Claudia, me quiero detener con algo que mencionaste porque la nota que le realizamos hace unos días atrás a la nueva directora del hospital, bueno, nueva directora con esta gestión, nos hablaba de que el cementerio está al borde del colapso. Fue muy cauta, dijo, no quiero decir colapso para que la gente no se alarme, pero es evidente que el cementerio municipal de Moreno ya está desbordado en su capacidad. ¿Es el momento de debatir la creación de un nuevo cementerio municipal? Mirá, cuando comienza esta gestión nos traen un tema que tiene que ver con el crematorio inicialmente y yo lo que planteaba era que el cementerio municipal ya hace años que ha quedado chico y que de hecho en la gestión de mi padre, en el cementerio de Buen Retiro, el cementerio privado, se convenió y ahí hay parcelas grandes que son municipales para extender el mozocomio, o sea, el cementerio, perdón, el local. Mi papá ya de aquella época lo quiso ampliar, lo comprando los terrenos linderos que eran privados donde estaban las partes, no sé si se acuerdan, que dejaban ahí todo el depuesto judicial, se quiso comprar, pero el Consejo Deliberante de aquel momento no lo acompañó. Entonces, creo que hace muchos años no solamente necesitamos ampliar el cementerio, mejorarlo, sino que también hacer algunas cuestiones, y en este caso que tienen que ver con el cementerio local, de infraestructura y de reglo, porque parte del terreno hay para hacer nuevas nicheras, por ejemplo. Es algo que podrían, ahora, en las condiciones de humedad, de vandalismo, de falta de hace años que está el cementerio, y que ahora no las reglan, los dos glosarios son un desastre, realmente es tremendo ver esto y ver las tumbas y una cantidad de, por ejemplo, de bóvedas que hay, que han sido vandalizadas. Yo creo que primero hay que ordenarlo, y sí creo que habría que ir a un proyecto real y concreto de poder o ampliarlo, o pensar en otro lugar para otro cementerio. Claudia, hablaste sobre Gilsu, y la semana pasada estuvieron en la cava de Cuartel V, ¿qué observaste? Bueno, es una cava de muchísimos años que está en nuestra zona, hay varias cavas, en la misma, en un momento, se tiraba lo que eran las ramas, que podríamos tipificarlo dentro del residuo orgánico, pero también viene mezclado residuo ferroso, ¿no? O sea, yo lo que observé, que bueno, que obviamente había dos máquinas que son alquiladas, porque lamentablemente las máquinas municipales que supimos dejar y después no se compraron, no existen, dos palas para poder llevar adelante el movimiento del suelo o en este canso de basura. Nos habló ahí el funcionario municipal y una provincial que la idea de la cava era con las chipeadoras hacer que todas las ramas y todo eso se convierta en material utilizable, que es algo que ya está y me parece importante, y después también creo que poner el foco, que se lo he presentado y lo he propuesto ahí, que tiene que ver con el resto del residuo. Ellos hablan de traer gente para la separación. Ahora, ¿qué puedo ver? Ah, y a su vez hablaron de pedir de un crédito o lo que los van a subsidiar para hacer que esas treinta y pico hectáreas tengan el perímetro, que es lo que los están obligando. Es un montón de dinero hacer un alambrado perimetral en el lugar. Ahora, creo que hay que controlar y que se debería aunar en un criterio. A ver, en estos lugares que venía gente de José C. Paz, que lo hemos visto, a tirar también otros lados residuos, que vienen privados a tirar residuos, ¿cómo se va a implementar? Creo que la municipalidad tiene una orientación de comercializar el residuo, que no terminaron de explicar. Y veo que, bueno, que está buscando un ordenamiento que me parece bien y que es lo que nosotros estamos apuntando. Ponerle el ojo en que no venga la gente a tomar esos residuos, como hemos visto, que no se haga como se hacía hace muchos años. Había cría de cerdos y comían de las basurales y después vendían o hacían salames y había triquinosis. Creo que todo esto hay que ordenarlo. Pero bueno, lamentablemente es un depósito de basura de todo tipo y a su vez había lugares donde emanaba humo, que eso es malísimo para la polución de la gente que está alrededor, porque ahí a unos metros hay gente viviendo, había unos niños jugando, ¿no? Creo que está bien, hay que tomar estos temas y hay que avanzarlo. Lo que no tengo en claro es que no terminaron de concretar, son las plantas que todavía no hablaron, que son todos supuestos. Y creo que con el tema de este Girsu, cuando termine ahora en noviembre el tema del Trébol, no vamos a tener los camiones, no vamos a llegar, la municipalidad no va a llegar, no tiene las plantas, entonces va a ir a contratar, creo, la planta del Trébol, va a contratar los camiones del Trébol, como así se tomó al personal y la mano de obra de acá. Vos fuiste muy crítico y lo marcaste y estuvo bárbaro. El paralelismo de que lo privado tan criticado en plata es más lo municipal. Pero bueno, nosotros también hicimos muchas observaciones al respecto. Queremos un moreno limpio y que la municipalidad, bueno, realmente haga cargo y que sea concreta en estas cuestiones, que si no lo es, es por culpa de no haber avanzado en los tiempos, es por culpa de no haber sido previsibles y es por un gran desconocimiento de la cosa pública. Y yo se los dije, ustedes tienen gente que no conoce la temática administrativa, porque no puede ser que al filo de estos temas, habiendo asumido el 10 de diciembre y con esa idea que venían desde las primarias, no hayan presentado un proyecto en tiempo y forma para que no lleguemos a esta altura sin la recolección de residuos y encima en una pandemia.